Hola, ¿qué tal? Soy Carlos. Nací en 1980, tengo 36 años y estoy en este lugar y digo, voy a hablar de algo que me ha pasado, súper breve. A ver, hace un año me operaron de colitis ulterosa, me quitaron todo el colon, me pusieron una bolsa, aquí la tengo y creo que para siempre. Y bueno, deciros que me he acostumbrado, a los dos meses ya lo acepté, tengo una vida normal, puedo trabajar, conocí una chica maravillosa, estoy súper bien con ella, lo acepta súper bien, es una cosa que no agrada, pero cuando la aceptas lo ves todo de otra manera. Ahora me cuido mejor, como mejor, sé que voy a estar mejor y bueno, en los 5 años que pasé con brotes ya lo he superado, es algo que está atrás. Y bueno, deciros que he conocido gente muy maja, similar a mi enfermedad, que ya no tengo. Y bueno, nos reunimos los jueves en Barcelona, por si alguien quiere informarse, venir, consultar, no lo dudéis, preguntar. Hay gente más mayor, gente más joven, gente que lleva muchos años y vida normal. No tengáis miedo, porque es algo más fácil de lo que parece al principio. Y bueno, animaros y la reunión se llama La Bolsa y la Vida. Y ya está, cualquier duda, aquí estamos. Venga, gracias.